Continuamos con la historia con los dioses más eficientes del mundo, pues le entregaron a Bao una peculiar pareja, un sexy siervo bailarín, aunque parece que le vendieron gato por liebre, ya que Bao jura que él es un feroz tigre. Oh, y antes de que se nos olvide, halo, halo, esto es Shadow VL, yo soy Shadow, y yo soy Ale, somos madre e hija. Y hoy venimos a resumirte la segunda parte de esta historia, y encontrarás el título de esta historia en la descripción de este video. Y por supuesto, al final de este video vamos a dejar un saludo al azar a tres personas, las cuales han comentado en nuestros videos anteriores. Así que si quieres saber a quienes vamos a saludar, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y ahora sí que sí, comenzamos con la segunda parte de esta historia. Y en este momento, saben que nos encontramos con Bao y su lindo siervo. Y su lindo siervo resulta ser que le está echando la revolcada de su vida, al punto que hasta sus antepasados se están dando cuenta de lo que está pasando aquí. En este momento resulta que siervo no salió muy eficiente, señores. Bueno, a todas estas, en medio de que están en aquellas cosas divertidas, siervo le dice a Bao que le deje de decir, señor tigre, que le diga por su verdadero nombre. Y su verdadero nombre le dice que es Ran. A todas estas, Bao lo acaricia y le dice que tiene un nombre muy hermoso, porque claro, señores, todo lo de siervo es hermoso. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que siervo se súper emociona y le dice a Bao, por supuesto, que lo ama. Ya sabemos que Bao es una cosita súper hermosa. Y entonces, en medio de que están demasiado emocionados, ya Bao no da más. Y al final de todo aquello resultó ser que nuestro señor siervo hace su trabajo también, que nuestro pueblo de Bao hasta se nos desmayó. Al mismo momento vemos a aquel tipo que sabemos que le tiene el ojo puesto a Bao y que lo acosa de nuevo en el centro del pueblo donde Bao vive. Ya sabemos que Bao vive en las montañas, en las afueras de ese pueblo. Este hombre llega, tiene semanas desaparecido porque ahora tiene un cargo importante en el gobierno, pero en la capital. Pero él no puede dejar de ir hacia ese pueblo porque primero ahí vive su padre y segundo, él está obsesionado con nuestro querido Bao. ¿Qué pasa después de esto? Él empieza a presumir, a decir que él toma los vinos más finos y a los que andan detrás de él. Adulándole, les dice que ellos no son merecedores más que de beber agua. Porque, o sea, la realeza aquí es él, así que el que bebe vino es él. Uy, cuidado que me voy volando. Aparte de todo esto, se pelea con uno de ellos que llega y le dice algunas cosas que éste no quiere escuchar y éste le da una patada y lo manda a volar. Y resulta que después, en la noche, el padre de este hombre lo llama y le exige que deje de estarse peleando con personas en el pueblo que también son importantes iguales que ellos. Le exige también que tendrá que casarse porque si no hace esto con la mujer que él le escoja, obviamente, él va a dejar entonces de ser su familiar porque está causando problemas y que no crea que no sabe que él está obsesionado y poniendo sus ojos en un chico que vive en las montañas. Y en este momento vemos que el señor sabe que su flamante hijo acosa a nuestro Bao. Luego, esa misma noche, vemos que Siervo sigue de luna de miel con Bao y no suelta Bao. Y su excusa es decirle a Bao que no lo puede dejar ir porque Bao es demasiado bello. Bueno, no lo culpo demasiado. Bao realmente es demasiado lindo. Y vemos que Bao está tan cansado que Siervo piensa que tendrá que limitarse un poco porque tiene que cuidar a Bao. Y así es como continuamos con la regañiza que el señor le está dando a este tipejo que no para de molestar a Bao. Y le dice que él quiere que sea más como su hermano y que empiece a sentar cabeza de una vez, que se case con una mujer, que tenga una familia, a ver si se queda quieto y deja de estar fastidiando. Entonces vemos que este hombre se pone sumamente histérico y le dice que no se meta en su vida, que él no se va a casar con nadie que él le proponga. Y vemos que el señor le lanza algo y le dice ya no voy a estar aguantando más tus estupidezas, así que tú eres mi hijo y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Así es como vemos que este hombre sale de la casa súper furioso, pero tiene un plan en mente. Y es ir a buscar a Bao porque él dice que él va a ser mucho mejor que su hermano, que va a ser una oficina en la capital. Y como el papá le dijo que él podía llevarse esclavos a la capital, él dice que va a acusar a Bao de adulterio para que nadie se quiera casar con él y así él se lo pueda llevar. Eres un enfermo amigo. Entonces como él se cree muy listo, él cree que su plan es infalible y bueno, él cree que es el mejor del mundo. Vemos que uno de los sirvientes de la casa le dice que si acaso se va a casar y este como no aguanta su rabia lo termina pateando y que se mete en sus asuntos. Mientras tanto, por otro lado vemos a Bao y a Siervo. Que bueno, ya todos aquí sabemos lo que están haciendo. Entonces vemos como Ran le dice a Bao que él se va a tener que ir por un tiempo. Entonces Bao se pone no te vayas, no me dejes, te quiero aquí. Y él no, 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 yo te voy a buscar algo delicioso para comer de mi casa, no te preocupes. Y Bao, pero vas a volver. Y él claro, donde sea que esté Bao es mi casa, además necesito transformarme en orco. Y bueno, mientras tanto vemos que Ran está saliendo de la casa en busca de lo que le va a llevar a Bao. Y mientras tanto Bao está súper deprimido porque éste se va. Ahora vemos que éste se interna un poco más en el bosque y cambia su forma de siervo. Y empieza a mirar a ver si Bao no lo vio porque él sabe que a Bao no le caen muy bien los siervos. Entonces él se prepara para buscar las cosas que le dijo que él le iba a buscar. Mientras tanto Bao está viendo como mata el tiempo mientras Ran no está. Y justo en ese momento escucha a alguien fuera de sus tierras y es nada más ni menos que él es perpento. El cual empieza a patearle las gallinas. Entonces Bao sale y como que está pasando. Entonces éste sale con todo su ego y le dice que él le tiene mucha lástima a Bao. Que se lo va a llevar a la capital para comprarle unas cosas. Y Bao como contigo no voy a ir para la esquina. Y éste insiste de que debería sentir que es un honor irse con él porque él es un noble. Él es simplemente un plebeyo que ni siquiera vale para concubina. Que él se lo va a llevar a la capital y que le agradezca. Que le está haciendo el favor de considerarlo. Y Bao con cara de vete a considerar a tu abuela porque yo no voy contigo para ningún lado y mucho menos solo. Entonces Bao le comienza a decir que el tipo de persona que es él lo detesta. Que le cae muy mal. Que se vaya y se ocupe de sus asuntos. Y vemos que el otro se enfurece tanto que termina golpeando a Bao. Y le termina rompiendo la boca. En este momento vemos a Bao sangrando. Y el tipo se queda mirándolo. Y le dice te lo merecías por no hacer lo que yo te estoy diciendo. Así que no me veas así. En este momento veo unas marcas en el cuerpo de Bao. Y se molesta aún más. Y se queda mirándolo de arriba abajo. Y de pronto le dice creo que eres alguien muy hermoso. Realmente nadie podría igualarte. Ahora que lo sabes. Entenderás que necesito deshacerme de la persona que ama. Porque claro se acaba de dar cuenta por unas marcas. Que por supuesto Ran le ha dejado a Bao en su piel. En este momento le dice que su familia es muy importante. Y que si quieren hacerle la vida imposible a alguien. Simplemente se la hacen. Así que si él quiere cuidar a esa persona que él ama. Más le vale que se vaya con él. Y esté listo para irse con él a la capital. Bao le dice que como se le ocurre. Que él no se va a ir con él a ninguna parte. El tipo trata de tocarlo. Y Bao le quita la mano con un golpe. Y en este momento el otro le dice. De eres muy divertido. Realmente me encanta ese carácter que tú tienes. O sea el tipo simplemente es un hígado. Y simplemente no entiende un no por respuesta. Además de que está muy obsesionado con Bao. Menudo montón de mierda. En ese momento le dice. Que bueno que se tendrá que ir. Y va saliendo. Pero le dice. Que tenga un hermoso día. Y que igual se prepare a ir con él a la capital. Más tarde vemos. Que ciervo recogió sus cositas. Y se las lleva en la espalda. Y estaba en forma de ciervo. Y en lo que va llegando a la casa de Bao. Pues simplemente se emociona. Se vuelve a transformar. Se cambia. Está súper emocionado. Dice que cuando llegue va a caerle a besos a Bao. Porque él lo adora. Que es la cosa más linda. Que se ve encontrado en toda su vida. Y de pronto. Como sabemos. Que él tiene un olfato muy desarrollado. Por el hecho de que él es una güera y criatura. Empieza a oler. Y dice. Este olor no es de Bao. Alguien estuvo aquí. Y en ese momento llega corriendo. Y ve una cantidad de plumas así con el piso. Y dice. ¿Qué pasó? Y entonces le llega Bao. Y Bao está pensando. Lo voy a matar. Es que lo mataré. Y en ese momento. Ciervo le dice. ¿Qué te pasó? Y cuando Bao lo mira. Le dice. Ya estás aquí. Cuando Ciervo ve lo que tiene en la boca. Sale corriendo. O sea Bao. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te duele mucho? Y mientras está tratando. Bao de contarle. Las gallinas arman un escándalo alrededor. Y empiezan las gallinas a contarle a Ciervo lo que pasó. Y de repente él voltea. Y mira y dice. ¿Eso fue lo que pasó? Entonces fue lo que sucedió. Y las gallinas siguen quecareando. Y Bao se queda como. ¿Está hablando con las gallinas? Entonces en este momento. Se enfurece. Y dice. Voy a ir a matarlo. Y empieza. Le salen las orejas. Y se pone furioso. Y trata de ir hacia el tipo para buscarlo. Y reventarle a su madre. De la chingada. Agárreme. Agárreme que yo se lo mato. Pero Bao lo abraza. Le dice que no. Que espere. Que no lo deje solo. Le dice que. Que si ese hombre lo lastima. Él va a morir. Porque él ya no puede vivir sin él. Que no se lo perdonará. Si él lo llega a dejar. Y en ese momento. Él le dice. Está bien. Ya un poco calmado. Y le dice. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué te quiere hacer daño? Y entonces Bao le cuenta. Que él quiere llevárselo a la capital. Y él dice. Claro que no tiras con él. Y wow. Por supuesto que no lo haré. En ese momento. Siervo está pensando. No importa lo que pase. Yo te voy a proteger. No te preocupes. Confía en mí. Que te voy a proteger. Días después. Vemos a Siervo. Haciendo ejercicio. Como loco. Porque dice. Que él no puede estar débil. Para enfrentarse con ese hombre. Y Bao lo mira. Como que está haciendo. Y el otro está mostrando sus músculos. Y está chismeando con las gallinas. Y Bao dice. Pero si él es un tigre. ¿Por qué habla con las gallinas? Entonces. En este momento. Él está comiéndose un nabo ahí. Y le está dando como unas lechugas a las gallinas. Y Bao le avisa. Que tiene que ir al pueblo. Y a Siervo. Esto no le está gustando para nada. Ahora vemos que Siervo. Empieza a mirar a Bao. Y le dice que él quiere comer papas. Entonces Bao le dice. Que él le va a dar todas las papas. Que él quiera comer. Porque ya todos sabemos. Como es Bao tan adorable. Entonces estos empiezan a charlar. Y él dice que necesita ir al pueblo. Ran como que no quiere que se vaya. Pero bueno. Al final Ran se queda dormido. Y Bao aprovecha de irse al pueblo. Y tomar las cosas que él tiene que vender. Ya que él es el que vende vino de arroz. Se despide de Ran. Toma sus cosas. Y se va por la montaña. Y ahora vemos que Ran no está dormido. Se estaba haciendo el dormido. Mientras tanto Bao va haciendo las listas. De todas las cosas que tiene que hacer. Todos los lugares por los que tiene que pasar. Y las cosas que tiene que comprar. Y también piensa. Espero no encontrarme con él. Porque te juro que lo voy a agarrar. Y lo voy a. Bueno en fin. Mientras él está teniendo sus delirios violentos. Mientras va caminando hacia el pueblo. Vemos que él no va caminando solo. Ya que vemos que está Ran persiguiéndolo. Porque él no va a dejar las cosas así como así. Entonces bueno. Vemos como Bao llega al pueblo. Comienza a hablar y a vender sus cosas. Después ve un puesto donde alguien está vendiendo verduras. Entonces va a comprar. Y la chica del puesto como conoce a Bao. Le dice. ¿Qué haces acá? Tú no puedes estar acá. O sea tú sabes que a ti te están persiguiendo. O sea todo el mundo sabe que el otro está loquito. Y le dice que él justamente ese día está comprando en el mercado. Y Bao es como que no me la puedes contar en serio. Y sí. Vemos que el tipo está comprando en el mercado. Por un demonio. Lo que faltaba. Y cuando ve a Bao se le ven Simi. Y le dice. Bueno veo que ya estás listo para irte conmigo a la capital. Y Bao simplemente lo termina ignorando olímpicamente. Y él va a comprar sus cosas para prepararle comida a Ran. Entonces en este momento el otro enfurece. Lo empieza a jalar por la trenza que Bao tiene. Y le dice como que tú sucio sirviente. Te voy a llevar conmigo. Y Bao es como tú. ¿Qué piensas hacer? O sea yo soy un hombre. Así vemos que Bao simplemente no va a dejar de pelear. Y empieza a decirlo. O sea que lo deja en paz. El otro te voy a llevar como mi sirviente. Y todo el mundo en el pueblo comienza a ver. Pero no se pueden meter con él. Porque él es el segundo hijo de una familia noble. Entonces como que bueno. Pobrecito Bao. Pero igual nadie se va a meter. Pero vemos atrás a un siervo bastante sospechoso. Al cual está viendo toda aquella escena. Entonces estos dos siguen peleando. Y el otro te voy a llevar conmigo. Entonces vemos que Bao dice que prefiere que lo mate primero. Antes de irse con él. Y vemos como este hombre le quiere dar una cachetada enfrente de todo el mundo. Y vemos pasa algo corriendo súper rápido. Y todos sabemos quién es. Entonces ahora vemos que un siervo se pone de espaldas. Y le pega una patada al tipo. Que lo saques volando hasta el infinito y más allá. Entonces el hombre de repente cuando cae dice. O sea ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Y Bao se queda viendo. Y todo el mundo como que acaba de pasar. Y vemos que el siervo se ve enfurecido. Y está gruñendo y diciendo no te metas con Bao. Pero le está diciendo en siervo. O sea aquí nadie es bilingüe y no lo puede entender. Y empieza a darle patadas y atacarlo. Y bueno eso le da como si fuera un saco de boxeo. Y en eso de repente Bao ve las orejas del siervo. Ve los colmillos y dice. Me parece bastante familiar. Y de repente le comienzan a llegar flashes de Ran. Y es como que algo está pasando acá. Entonces vemos que Ran está muy emocionado. Y le está pegando al tipo. Le está dando en las nueces de Belzebú. Lo está escupiendo y todo. Entonces vemos como Bao se le va acercando. Y cada vez lo ve más parecido a su Ran. Entonces de repente vemos como un siervo voltea. Mira Bao de frente. Respira hondo y está como que. Ay Dios que no me haya reconocido. Y lo único que puede hacer en ese momento. Es salir corriendo como alma que lleve el diablo. Mientras tanto el otro está bien golpeado. Entonces como ellos son muy creyentes. Y un animal salvaje lo atacó de esa manera. Es como un castigo divino por algo. Y que ahora ellos están malditos. Eso es lo que la gente comienza a decir. Mientras tanto siervo está huyendo. Y Bao se le queda mirando. Y cada vez se le parece más a Ran. Y es como que algo está pasando ¿no? En este momento vemos que han pasado unas horas. Y por fin Bao va llegando con todo lo que lleva del mercado. Y Ran sale corriendo que lo está esperando. Y dice ya estás aquí. Traes muchas papas y muchas raíces de elote. Y empieza a quitarle pues la carga pesada que Bao llega. De repente se sienta. Y empieza a comer. Y Bao como pero no te comas todo de una vez. Y el otro como está delicioso. Celebrando. Y está tan emocionado que le salen las orejas. Siempre que se descontrola le salen. Y entonces de repente Bao está al frente de él. Y le dice Ran. ¿Tú eres un siervo? Ya nos exhibiste. Ay Dios mío. Cuando le dice esto. El otro empieza a temblar. Y se le cae lo que se está comiendo. Entonces en este momento Bao se queda mirándolo. Y lo sigue enfrentando. Y le dice. En el mercado eras tú ¿verdad? A todas estas a Ran se le cae todo. Y sale corriendo a toda velocidad. Huyendo. Todo asustado. Y entonces Bao dice. ¿Por qué estás huyendo? ¿Entonces serás tú? En este momento Bao se va a buscarlo. Pero sin llevarse una raíz de loto. Que tanto ama Ran. Y en ese momento va pensando. ¿Dónde estás? Quizás se fue por este lugar. Y de repente ven unos arbustos. Pero ve que sobresalen unas orejas. Porque cuando Ran está nervioso. Las orejas inmediatamente le sobresalen. Él dice. Ah está allí. A todas estas Ran está así. Todo agachadito. Todo nervioso. Comiéndose las uñas. Porque cree que Bao. Pues ahora lo va a odiar. Y entonces Bao le dice. Ran por favor regresa. Aquí está la raíz de loto. Que tanto te gusta. Y el otro como que no. No voy a salir. Y entonces de repente Bao le dice. No puedo vivir sin ti. Ran. Regresa que necesitamos hablar. No fue mi intención asustarte. O ahora que me odias. Me abandonarás. Y en eso sale ciervo del arbusto. Y le dice. No. Me gustas mucho Bao. Yo no te voy a dejar. Y Bao le dice. Ah. Con que estabas escondido ahí. El otro empieza a temblar. Y esto sale corriendo. Y entonces a todas estas. Bao no pierde la oportunidad. Y se va atrás. Y lo logra agarrar por una oreja. Y el otro como todo asustado. Y Bao te tengo. Y por un momento. Él ve la cara del antiguo Bao. Cuando estaba furioso. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Después de esto. Vemos que están sentados así. En la casa de Bao. Y entonces Bao le dice. Así que tu nombre es Rango Rang. Y entonces le dice. La persona que vivía en mi sembrado. Y se comía todo. Eras tú. ¿Verdad? Y ciervo está puro lloroso. Y le dice. ¿Me vas a comer? Y le dice. Si Bao va a comerme. Prefiero que me coma. Pero no me odies. Y Bao está como. ¿En serio? Y entonces llega el ciervo. Y le dice. Cuando me cocines. ¿Puedes usar un poco de miso? Y entonces Bao le dice. No sería un desperdicio de miso. Y se sienta al lado de él. Y le dice. ¿Pero por qué piensas que lo usaré? Porque. O sea. No lo voy a desperdiciar. Y de repente. Bao está puro llorando. Y él le dice. Mira. Lamento confundirte. Que tuviste muchos problemas. Lo siento mucho. Que me confundí. Creí que tú eras un tigre. Has sufrido mucho por eso. ¿Verdad? Pero de ahora en adelante. No huyas más de mí. Que ya yo no puedo vivir sin ti. Y entonces. En este momento. Le dice. ¿Quién se tomó el vino de arroz de la ofrenda? Fuiste tú. ¿Verdad? Y ciervo. Sí. Y le dice. ¿Y tú eras quien se comía mi jardín? Todas las verduras. ¿Verdad? Y el otro. Como que sí. Y él le dice. Mis cebollas. Mis pepinos. La berenjera. Los repollos. Todo. ¿Verdad? Tú te los comías. Y el otro. Como que. Entonces le dice. Bueno. Entonces tendremos que sembrar más. Para que pueda seguir comiendo. Y el otro. Como que. ¿En serio? ¿Puedo comer? Y le dice. Sí. Pero me ayudarás a sembrar. Y te podrás comer dos de cada cosa. Y el otro. Feliz. Yo me voy a comer de ahora en adelante. Lo que Bao diga. Así que en este momento. Vamos. Que Bao se va encima de ciervo. Porque él está pues enamoradito de Ran. Y le dice. Mi Ran está sonriendo y llorando. Qué lindo. Y empieza a darle besos. Y le dice. Gracias por hacer un buen trabajo en el mercado. También le cuenta. Además. Escuché que a ese ser lo mandarán lejos de la casa. Según los rumores. Un ciervo lo golpeó. Porque era un castigo de los dioses. Y ahora es una vergüenza para su familia. Adoro los finales felices. Entonces. En este momento. Vemos que Ran está muy contento. Y empieza a ponerse. Ya saben. Cariñoso con Bao. Porque él siempre está. Estoy caliente. En este momento. Después de que Ran termina de echarle. Una de sus famosas arrevolcadas. A nuestro lindo Bao. De pronto. Bao se despierta. Y ve que hay una flor. Con una raíz de loto. Alrededor de él. Ve que el ciervo está feliz delante de él. Comiendo una lechuga. Y le dice. Bao. ¿Te gusta el ginseng salvaje? Y entonces le muestra algo que él le llevó. Y está envuelto así como en una manta. Y entonces Bao le dice. ¿Pero cuándo lo trajiste ayer? Y él le dice. Lo traje mientras estabas dormido. Y en este momento. Cuando lo abre. Resulta que allí hay muchas raíces de loto. Y hay muchas verduras. Y están deliciosas. Y él como. Esto es súper delicioso. Y en este momento. Él está muy contento. Por haberle traído esa comida a Bao. Y le dice. Come Bao. Y después podemos otra vez. Y Bao como que. Gracias Ran. Y empieza a comer. Y piensa. De ninguna manera puede volver a hacerlo. Y así fue como el soltero. Que había vivido solo. Pudo conocer a su pareja deseada. Aunque le costara muchas verduras. Y así fue como él y Bao. Vivieron felices por mucho tiempo. Y en ese momento. Vemos a un dios de la montaña. Que está viendo algo al frente de él. Sentado. Y dice. Oh. Robó mis champiñones y me ginseng. Salvaje. Todo. Y le había dejado toda la parte del sembradío. Totalmente vacía. Se había robado todo. Para irselo a regalar a Bao. Ay el amor. Y bueno. Después de muchos ciervos tigres. Muy ladrones de verduras. Una persona bastante molesta. Como una piedra en el zapato. Y muchas otras cosas. Llegamos al fin de esta historia. O bueno. El final. Nunca es el final. Esperen a la semana que viene. Porque venimos con la última parte. De esta dulce pero graciosa historia. Entre un ciervo muy adorable. Muy travieso. Y un Bao. Que está muy feliz. Por haber conseguido por fin a su pareja. Y como lo prometí desde deuda. Ahora vamos con los saludos. Así que hoy saludamos a Lady Ciel. Isa Molinares. Y a Sara Segovia. Yo encantado de haberles traído la segunda parte de este manga. Como siempre me ha parecido súper divertido. Los espero para la última parte. Que no tiene desperdicio. Así que yo me despido. Y soy por supuesto Alec. La mamá de Chado. Chaito. Hasta una próxima. Y bueno. Si quieren ver cómo va a terminar esta historia. O quieren ver los otros resumenes que vamos a traer en este canal. Les recomiendo que se suscriban. Den like. Y comenten. Y como ya no tenemos más nada que decir. Chao. Eso es todo amigos.